Otra vez cambio de casa, de nuevo, cambiarán mis cosas Otra vez cambio de luna y de barrio Cómo cambia el horizonte, el tiempo y el modo de mirarlos Abandono y pido excusas, pero aquí no encuentro a nadie como yo Mandaré a lavar la ropa que he gastado en el amor Esta noche cambio amor y cambio amante Esta noche quiero irme lejos, encontrar con quien hablar Divertirme, divagarme, esta noche cambio amor y se acabó Pero tener claro dónde ir es tener claro qué decir Y es tener claro dónde hay que meter las manos Yo no sé siquiera si he entendido dónde nos perdimos Cuando todo ha florecido Aquí en la casa hace frío y afuera no Vendo cambio casa por un motor Esta solución es la mejor motor Seguramente irá tirando De mi fantasía un poco dañada, hace rato estacionada Tengo que cambiar de casa Cómo cambian hoy las cosas, porque sí Y gira, 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 que siempre vuelve primavera Y descubro que no he comprendido nada Porque solo he conocido gente intentando amar inútilmente Y así no se puede ir adelante diciendo que ninguno es como yo Y gira, 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 gira Y siempre llega primavera y comprendo que no he terminado nada Mandaré a lavar la ropa que he gastado en el amor Cambio cama y cambio humor Cambio número y esquina En tanto que ninguno es como yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!